Desde Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos informar a la comunidad el caso ocurrido el pasado 28 de junio en el cual un hombre de 38 años fallece en su domicilio producto de un síndrome de dificultad respiratoria y síntomas asociados a COVID-19. No obstante, no consultó en el servicio médico y debimos tomar la prueba PCR para confirmación de COVID-19 luego de fallecido. Frente a esto el resultado ha arrojado positivo y en este caso tenemos un caso más para las estadísticas de nuestra ciudad en la cual este nuevo fallecimiento se asocia a COVID-19. Frente a esto extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de este ciudadano procedente de zona rural y reiteramos a la comunidad el compromiso de cumplir con todas las medidas y protocolos de bioseguridad frente al contagio y de acudir al servicio médico cuando se presenten síntomas, en especial el síndrome de dificultad respiratoria que es un signo de alerta en cualquier condición. Gracias. Gracias. Gracias.